Las dificultades que enfrentaba el benemérito cuerpo de bomberos de Estelí con el abastecimiento de agua al momento de una emergencia será resuelto con un nuevo camión cisterna que le ha donado el gobierno de Estados Unidos y que fue entregado recientemente. Pues hemos logrado paliar en poco ese problema puesto de que las unidades saldrán a atender el incendio y si rebasa la capacidad de respuesta en la cantidad de galonaje de agua que lleva cada unidad pues inmediatamente solicitan a la base, a la estación el abastecimiento y es el trabajo que ella realizará el abastecimiento. La capacidad de este camión cisterna permitirá abastecer las unidades que salgan a la repuesta al momento de un incendio. Esta viene con un tanque de capacidad de 2.750 galones de agua, entonces significan 5 camiones de los que tenemos que cargan 600 galones de agua cada uno. Con esta unidad la institución viene a fortalecer la capacidad de respuesta pues está en óptimas condiciones. Es un camión mecánico verdad, trae lo importante que no es caja automática, es una caja mecánica verdad, trae su auxiliar de fuerza y el tanque pues que no es un tanque de, no es una pipa de hierro sino que es de acero inoxidable en donde no hay pues hasta el momento hemos hecho algunas pruebas y no hay ninguna fuga, o sea que viene en buen estado. Este camión cisterna que ya está en la ciudad de Estelí tiene un costo aproximado de 50 mil dólares. Les informó Helen Solís.